¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México. Y bueno, empezamos la semana como de costumbre todos los lunes, y hoy tenemos horario especial, y como se darán cuenta, tenemos a un invitarazo. No es invitado, con todo respeto, para los demás que han estado aquí con nosotros, un invitarazo de lujo tenemos desde Colombia, desde Medellín, esa ciudad tan preciosa que es Medellín. Yo cada vez que estoy en Colombia me siento como en casa. Pero bueno, aquí tenemos a un grande, a un grande del fútbol internacional, a un grande, entre los grandes de Colombia y de toda Sudamérica, por supuesto, mi querido amigo, el profesor Francisco Pacho Maturana, que está aquí con nosotros. Queridísimo amigo, muchísimas gracias por aceptar el llamado, y agradecido por esta oportunidad que nos da aquí en Leyendas del Deporte. Hugo, reciba a usted y todos sus televidentes, oyentes, reciba mi mejor saludo. Quiero inicialmente darte las gracias por tu generosidad, al invitarme a compartir en un escenario que indudablemente llega al corazón de mucha gente, porque puede estar cargado de historia, porque a veces es muy importante conocer la historia, porque si no se conoce, pues se escribe desde cualquier punto. Por supuesto. Creo que este tipo de programas vienen bien, sobre todo en un momento donde ha habido casi que un cambio generacional, ¿cierto? Yo sentía, Hugo, que, por ejemplo, uno, de pronto me voy a adelantar a ciertas cosas. Yo vi en esta época de pandemia el partido de Colombia, Alemania, y me pareció un partido fantástico, pero resulta que en ese tiempo había casi 20 millones de colombianos, y ahora somos 50, o sea que hay 30 que no lo vieron. Bueno, entonces se quedan con lo que están viendo. Claro. Este tipo de programas, yo nací en Argentina y Brasil, que son los que siempre llevan la delantera acá en Sudamérica, había un programa que llamaba Expediente Fútbol. Claro. Y en ese programa todos los jugadores argentinos conocían a sus ídolos. Eso no sucede acá en muchos países. Entonces, quiero darte la gracia y seguro que es una invitación a que recordemos las cosas buenas y malas, porque de todo se aprende, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No, gracias, gracias por esas bellas palabras, profesor. Pero bueno, como decimos en México, a lo que nos ruge chincha, y vamos a desempolvar, ahora sí, a sacar esos grandes momentos de aquella... Vamos a recordar, vamos a trasladarnos a su época como futbolista. El fútbol definitivamente cambió, profesor, cambió... No sé si para bien, pero para la nueva generación, pues el billete como que les ha ido muy bien, pero se ha perdido mucho de esa esencia futbolística. Usted no me va a dejar mentir, usted es profesor, usted ya es entrenador, usted sabe de lo que estoy hablando, que antiguamente a lo mejor el fútbol era un poquito más lento, pero había jugadores que marcaban la diferencia, con una técnica individual indiscutible, con algo así súper, súper... Encantaba ver si vamos a hablar de Colombia, el pibe de Valderrama, si vamos a hablar de Argentina, Diego Armando Maradona. El fútbol cambió, el fútbol cambió. Pero, dígame, profe, ¿cómo se inicia usted? Porque usted fue futbolista, mucha gente... Por ejemplo, aquí en México, escuchamos hablar del profesor Pacho Maturana, y decimos, el gran entrenador se llevó a la selección de Colombia dos mundiales, y no solo a Colombia, también estuvo en Perú, en Ecuador, en Trinidad y Tobago, en Costa Rica. Todos hablamos de ese gran entrenador que fue Atlético de Madrid, en fin, Atlético Nacional, donde ganó usted en la Libertadores, pero usted fue futbolista. Y ahí, precisamente, en su natal... No su natal, pero sí, allá en Medellín, con el Atlético Nacional, un equipo grande de Sudamérica, ¿cómo se inicia en el mundo del fútbol? Todos venimos del fútbol del barrio, de donde poníamos dos piedras en la calle, y dejábamos la uña, dejábamos la pierna ahí embarrada, y no nos importaba nada, profe. A ver, Hugo, yo... Yo pertenezco a un matriarcado. En mi casa la mandaba mi mamá. Mi mamá era docente. Y, pues, hombre, no había otro camino que el estudio. Claro. Ahora, dentro de los cambios, porque todo ha cambiado, nada es igual. Dentro de los cambios, uno encuentra un chico de 10, 12 años, que va y enfrenta al padre, y le dice que él va a buscar sus sueños, que es ser futbolista. En mi época eso era imposible, porque el sueño era el que tu papá definía. Después de cumplir con eso, ahí sí, vaya a su fútbol. Yo tuve la suerte de una mamá imponente, pero al mismo tiempo tuve la suerte de mi barrio. Yo me crié en un barrio que probablemente si yo hubiera estado en otro barrio, hubiera sido un odontólogo tiempo completo, que era lo que mi mamá quería. Yo terminé... En el barrio, cuando yo iba hacia la escuela, pasaba por la casa de Humberto Turrón Álvarez. Y yo como niño, yo quería ver a Turrón Álvarez. Y lo veía y el día se me arreglaba. Más adelante estaba la casa de Cunda Valencia, después la casa de Mario Agudelo, la casa de Óscar López, la casa de Edgar Soto Gaviria. Entonces yo, el camino a mi escuela estaba lleno de referentes. Yo quería caminar como ellos. Y después, hay algo, Hugo, no sé tu manera de pensar, pero yo creo que uno no elige el fútbol. El fútbol lo elige a uno. Porque usted va a un jardín infantil y ve a los niñitos de cuatro o cinco años y ya usted sabe que hay uno tronquito y hay uno que usted dice ¿Quién le enseñaría a este chico esto? ¿Quién lo otro? Yo creo que yo jugaba bien. Jugaba bien a tal punto que yo fui seleccionado por Antioquia. Fui seleccionado por Colombia en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Centroamericanos. Jugué una eliminatoria del Mundial y un día cualquiera, estando en la universidad, aparece un señor, un uruguayo que era el director de la parte deportiva nacional y de pronto ya yo estaba a los 13 años en las divisiones inferiores de nacional. Hice una carrera, jugué en todas las categorías, jugué en el equipo profesional cuando terminé mi carrera. Jugué en el equipo profesional, logramos ser campeones en el año 73, creo que fue, 73, y en el año 76 hice dos campeonatos con nacional, después me fui a jugar a Bucaramanga, a Tolima, y al final regresé a dirigir las divisiones inferiores del Atlético Nacional. En un momento donde, estando en mi consultorio, estando haciendo docencia en la Universidad de Antioquia, llegó Luis Cubillas a mi consultorio y me invitó a que siguiera y yo le dije que no, pero los jugadores, por ejemplo, cuando los jugadores nos retiramos, tenemos muchas posibilidades, o nos volvemos técnicos, o nos volvemos comentaristas, o alguna cosa, pero los entrenadores nunca se retiran. Los entrenadores están sin puesto, pero siempre están pensando lo que harían si ellos dirigieran ese equipo. Por su etapa como futbolista, profesor, usted inició en los 70, usted duró 10 años con el mismo club donde salió campeón, después pasó al Atlético por Bucaramanga, si no me recuerdo, en el 81-82, para el 82-83 estar en el Deportivo Tolima, si no mal recuerdo, prácticamente fueron tres equipos con el que usted estuvo, pero en el Atlético Nacional es donde pasó mayormente su carrera como futbolista. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue llegando? Porque en aquellas épocas, profe, era muy complicado. O sea, acaba de mencionar algo muy cierto. Primero era en el estudio y después, una vez otorgando el diploma, pues ahora sí vaya a hacer lo que usted quisiera hacer, ¿no? Pero en aquellas épocas estar en un equipo de fútbol profesional era complicado porque usted no podría ponerse desde el primer momento al tú por tú con el cuadro titular porque lo iban ahora sí que a cortar las piernas. Ese era el fútbol antiguo. Actualmente, pues obviamente ya desde los 13 años ya se blinda el futbolista, ya lo protege, ya está en un blindaje, en una cúpula porque se sabe que pues ahí está la plata, ¿no? Pero en esa época, profe, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Cómo? Cuéntenos, ¿cómo llegó primero al Atlético Nacional? Hugo, desde esos cambios, yo creo que es muy importante que la gente entienda porque ahora todos quisieran que su hija fuera la novia de X jugador o ahora los jugadores son íconos publicitarios, pero en esa época era imposible que uno tuviese una novia en los extractos altos. No tenía entrada el futbolista porque no éramos los referentes que son ahora. De hecho, era mal visto. Era mal visto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de pronto nosotros hacíamos algo para eso porque siempre el futbolista no se daba el estatus de futbolista, no se daba el estatus de persona. Usted iba a un aeropuerto y los veía jugando cartas tiradas en el suelo. Entonces, eso fue parte de los cambios que nosotros hicimos porque es que una persona de saco y corbata nunca la había tirado en el suelo. Entonces, yo quise que viajáramos de saco y corbata entonces ya la gente en el aeropuerto miraba y había cierta digamos inquietud y cierto buen mirar. Ahora, el futbolista es apetecido y la invitación era esa. Bueno, si nos gustan las mujeres, vamos a buscar mujeres bonitas porque es que tenemos que darnos un caché. Vamos a vestir bien, vamos a hablar bien, vamos a ir a sitios buenos y empezamos a cambiar esa imagen. pero inicialmente como te decía yo digamos terminé mi carrera y ya yo jugaba en las inferiores de Nacional desde los 13 años. La gente hablaba que ese muchacho jugaba bien los sábados del fútbol amateur, que porque nunca le daban la opción y no me la daban porque yo no entrenaba de tiempo completo. entonces cuando terminé mi carrera yo fui a Nacional porque ellos querían que yo, yo fui a entrenar esperando que me dieran un puesto, desocuparan un pueblo para ir a hacer mi año rural y en ese estar yendo al entrenamiento en un momento en un momento determinado se lesiona un jugador que tenía Nacional Oscar Calis. es un jugador que venía del Mundial de Inglaterra y me daban la camiseta a mí. Yo en ese sentido cuando me dan el número 5 yo digo que no. ¿Por qué? Por respeto porque el número 5 es Oscar Cali y a mí me dieron el número 15 y al final me quedé yo con ese puesto y ahí vino digamos el hecho de que quedamos campeones y me ofrecieron que porque no hacía un contrato con el equipo y los compañeros míos de universidad de barrio dale hacerle que después haces el rural y después haces el rural entonces las cosas empezaron a salir bien empezaron a salir bien porque en realidad yo jugaba bien como te decía al principio me terminé estando en la eliminatoria en la selección Colombia que iba a las eliminatorias para el Mundial de España y con Nacional logramos los títulos. Claro y aparte usted tiene una estatura envidiable casi casi un 80 si no es que un 80 o un poquito más Bueno ahorita puedo tener un 80 pero antes tenía más porque uno se va encogiendo Era bueno Hugo en mi última etapa porque yo tuve técnicos importantes como Bilardo como Subel Día como López Frete y Vladimir Popovic y cuando Baldo vino yo hubo un campeonato donde estaba entre los goleadores porque él vino con esas jugadas de laboratorio entonces la picaban y yo llegaba y eso me pegaba en la cabeza o saltaba y ganaba pero aparte de eso también lo trabajábamos mucho trabajábamos mucho esa parte estratégica Afortunadamente profe realmente pudo combinar tanto su profesión de estudio como su profesión deportiva porque se permitía se podía dar actualmente es imposible o sea ahorita decir o los estudios o te vas a jugar fútbol ahorita es completamente imposible a lo mejor pues ya la carrera de futbolista ya prácticamente es como es una profesión porque pues se gana demasiado dinero y terminando tu carrera futbolística de hecho pues con todo lo que ganaste a lo mejor puedes poner empresas lo que tú quieras pero ya no hay ese ahorita tal vez a lo mejor ya las propias familias te dicen anda anímate vete es más yo te voy a llevar al equipo de fútbol para que te pruebes porque veo que tienes condiciones porque se pagan bien si no Hugo ahora esto era impensado en aquella época porque generalmente los jugadores que salíamos salíamos del barrio pero de los extractos alto era muy difícil que apareciera un jugador de fútbol porque los padres sabían lo que querían para sus hijos hoy es un atractivo grandísimo el fútbol hoy en esos mismos barrios exactos alto nace un niño y el papá llega con la camiseta de Messi con la de Ronaldo y sin saber pero yo creo y es una de las grandes preocupaciones ahora en esta etapa formativa que yo estoy por ahí digamos merodeando ¿por qué? porque usted sabe Hugo usted que jugó fútbol ¿cuántas personas llegan a ser jugadores profesionales? entonces si no tienes un soporte académico estás expuesto entonces ¿qué le va a dejar el fútbol a la humanidad? si no estudiaron y no son buenos jugadores eso es muy peligroso entonces yo creo que vale la pena o por lo menos el fútbol a nivel de de FIFA y de Comebol sabe que tiene una responsabilidad grande con la humanidad todos quieren ser futbolistas pero no todos van a llegar entonces ¿qué le va a dejar el fútbol? ojalá le dejen seres humanos porque son seres humanos que juegan fútbol y si esos seres humanos son buenos pues hombre yo creo que la humanidad va a tener digamos un aporte del fútbol del fútbol es correcto es correcto 13 años como futbolista profesional activo y usted vio me imagino cantidades de profesores de entrenadores que si no iban bien para afuera si les funcionaba seguían si no iba bien para afuera ¿cómo fue que le fue llamando ese tipo de vida ahora sí que me atrevo a decírselo de esa manera de ver como futbolista que pasaban compañeros que era el entrenador pero a veces las cosas no se dan y se tienen que despedir sabiendo usted de esa actividad que tienen los entrenadores ¿cómo es que usted se decide por ser entrenador de fútbol? bueno el tema es cuando vos sos un profesional tenés cierta ventaja vos puedes marcar la cancha como decimos entonces cuando el presidente de Nacional me invitó a que yo firmara un contrato con Nacional yo le dije que yo firmaba pero que no entrenaba mañana y tarde porque yo era un profesional y por la tarde iba a mi consultorio y él me dijo pues listo y resulta que yo organicé mi vida por la mañana entrenaba a mediodía iba a la universidad porque fui docente y después iba a mi consultorio hasta las 7 o 8 de la noche Profe perdón que le interrumpa pero ¿cómo tomó esa ahora sí que esa posibilidad de ser entrenador ¿usted quería realmente ser entrenador de fútbol? ¿a sabiendo cómo es la vida de un entrenador? bueno yo disfruté Hugo yo disfruté el fútbol disfruté el fútbol fui dos veces campeón fui jugador de selección Antioquia selección Colombia nivel amatera nivel mayores y un día cualquiera yo estando en el Tolima en esos negocios los jugadores del Tolima pasaron a Santa Fe ok yo no quise ir a Bogotá y me quedé en Medellín y dije hasta acá y me dediqué de lleno a lo que es la parte del consultorio y la parte académica y una vez estando pero eso a los 15 o 20 días yo ya estaba desubicado porque me hacía falta el fútbol claro entonces tenía la noche la joda y mi mamá estaba ahí pues y y y medio preocupada y un día cualquiera llegó Luis Cubilla a mi consultorio y me habló me habló muy clarito me dijo que yo tenía posibilidad de jugar todavía pero yo no quería me dijo que yo tenía un conocimiento que había adquirido con técnico muy importante que tenía cierta ascendencia sobre los muchachos que por qué no me dedicaba a la formación que él me orientaba y es más me dio una invitación que cuando porque yo salía siete y media ocho de mi consultorio y él me decía cuando pases por mi casa y ves la lucecita prendida toca que yo estoy ahí y yo salía al consultorio y tim veía la luz y entraba paso un whiskycito vamos a hablar hoy de esto me daba libros este señor me mandó a mi a Uruguay entonces Uruguay se convirtió en una escala porque el entrenador el asistente técnico del nacional era el profesor Lago Marcino que era el asistente el preparador físico de Luis Cubilla y él era el presidente de la escuela de entrenadores de Uruguay entonces yo empecé a viajar y prácticamente fue en Uruguay donde yo yo me formé ya desde la academia y desde el compartir esa experiencia en pocas palabras el profesor Cubilla fue su mentor sí sí fue mi mentor y siempre Hugo yo estaba dirigiendo las inferiores porque yo dirigí los chicos de 12 años y ahí fui creciendo y yo estaba dos o tres de la tarde en una cancha por allá en la floresta cuando yo sentía que me gritaban por la malla alguien se arrimaba en la malla y me gritaba Pacho así no Pacho tal cosa Pacho tal otra y yo miraba Cubilla ya había el entrenado con Nacional y se iba desde donde yo estaba para impulsarme y para corregirme entonces lo que fue Cubilla y después el profesor de León ya en la parte teórica fueron personas que se la jugaron por mí se la jugaron por mí incluso el mismo maño porque hay un momento en mi vida donde yo dirijo todas las inferiores de Nacional y todas las categorías quedan campeonas entonces eso trascendió y un equipo Once Caldas quiso que yo fuera a dirigir me mandaba una invitación a través de un periodista que era que estaba haciendo el vínculo entonces yo agarro y salgo del consultorio medio asustado y me voy donde Maño que ya Maño Ruiz estaba en Nacional entonces yo le digo Maño mira me pasa esto y me dice paraguayo Maño Ruiz más descanse no uruguayo 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 perdón perdón claro y él me dice vos qué pensás y yo le dije no que todavía no estoy y me dice si tú puedes hacer un gol en el minuto uno o en el minuto 90 en qué minuto lo haces y yo le digo en el uno y me dice bueno listo andate y va a ser un punto simplemente de llegada porque después pues vas a volver aquí vas a dirigir a Nacional vas a dirigir a Colombia y me vas a reemplazar a mí y dicho y eso eso pasó prácticamente como que estaba ya escrito en el libro del futuro ¿no? no sé yo tengo yo he tenido la suerte que yo le he hecho mucho caso a mis compañeros yo he tenido amigos muy buenos todos los amigos que yo tengo son mejores que yo y todos me ayudan a ser mejor entonces cuando yo tomé la decisión de que iba a jugar fútbol me reuní con mi barrio y en el barrio ahí en medio de una cervecita ellos me entusiasmaron para que yo fuera futbolista después cuando yo tenía la posibilidad de ser entrenador me reuní con algunos incluso me reuní con estudiantes que yo tenía pues que los iba a abandonar y ellos me decían sí Pacho dale para tener un amigo que sea entrenador entonces los amigos míos siempre eligieron me ayudaron a elegir prácticamente usted nunca abandonó de dónde viene como suele suceder a veces a veces llegas a la cúspide y te olvidas de dónde llegas de dónde veniste ¿no? usted al contrario usted regresaba para seguir pedir consejos de su gente de la gente que lo ha visto y eso es bueno por eso es que tu barrio yo creo que ahí está lo mejor en tu barrio hay una serie de códigos que punto a uno ahora que empieza a caminar por otros barrios no trasciende no existe en tu barrio hay respeto y el respeto garantiza la convivencia en tu barrio vos tenés tu novia y nadie te la toca porque es tu novia nadie le dice alguna cosa porque es tu novia tu familia es tu familia y todos te la cuidan ¿por qué? porque vos sos de la gallada vos sos del barrio entonces yo la verdad que soy muy agradecido por mi barrio porque los códigos a veces me tienen prisionero esos códigos y principios que ahora ya no se usan pero en ese tiempo decir que no había lealtad eso sería imposible decir que no había respeto eso es imposible decir que no había honestidad eso es imposible entonces ya uno queda matriculado con eso claro profe llegan los éxitos llegan los éxitos cuando usted empieza a dirigir al club de sus amores que es el Atlético Nacional y lo lleva por primera vez al título de la Copa Libertadores el primer título que obtiene Atlético Nacional primer equipo colombiano en adjudicarse una Libertadores pues obviamente aquí en México la Libertadores es el torneo más grande que hay a nivel continental y siempre los mismos equipos argentinos brasileños por allí Uruguay en ese entonces Uruguay era una potencia tanto en Copa Libertadores porque pues así era en ese entonces actualmente pues ya bajó mucho lo que es el rendimiento de los equipos uruguayos en la Copa Libertadores pero usted tuvo tuvo no fortuna tuvo el éxito de poder llevarse por primera vez la Copa Libertadores a Medellín y a Colombia obviamente a ver Hugo ahí es un escenario que que admiten muchas miradas porque mucha gente puede pensar Maturana llegó y en el 89 ganaron la Copa Libertadores no señor ahí hay una enseñanza nosotros ganamos el 89 pero el trabajo venía desde el 87 o sea que los proyectos valen los proyectos tienen sentido ahora parece que vos llegabas y a los tres meses y no ganaste te vas y cuando nosotros ganamos era porque llevamos tres años de trabajo y fuera de eso hay algo también que uno va aprendiendo el éxito es cuando cada uno hace lo que tiene que hacer bien hecho a mí nunca un dirigente me dijo qué jugador tenía que poner ni qué sistema tenía que jugar me respetaron los jugadores cada uno hizo lo mejor que podía construimos entre todos una estructura no fue que llegué yo con el cuento de que aquí estaba mi mi modelo de juego la barista mágica o el modelo de juego no Hugo uno mira a sus jugadores los conoce y sabe qué es lo que puede salir de ahí buscar que cada uno de ellos sea mejor la estructura estuvo por encima de las individualidades entonces todos confiábamos en una estructura y la pulíamos y cada uno tenía derecho de decir Pacho por qué no hacemos esto por qué no hacemos eso y entre todos construimos eso y eso nos llevó a un sitial importante no solamente fue que ganamos la copa libertadores sino que en un momento determinado fuimos la base de la selección colombia y esa base de la selección colombia en el 87 le ganó a argentina campeón del mundo en argentina por la copa américa después fuimos a wainbridge en el 88 y salimos aplaudidos porque la gente no sabía a colombia lo conocían por la droga por toda la inseguridad por los problemas sociales pero el fútbol ese equipo dijo bueno colombia es más que eso colombia tiene unos jugadores buenos claro por supuesto realmente lo platicábamos precisamente con René y Guita precisamente ahorita que usted tocó el tema de Wembley cuando se le ocurre hacer semejante barbaridad a nuestro querido amigo el loco Guita no pero Hugo perdón cuando cuando fuimos esa locura famosa yo a René lo quiero muchísimo es mi uno de mis mis hijos favoritos pero en ese tiempo yo estaba en España yo estaba dirigiendo España yo no estaba dirigiendo la selección era Bonillo el que se aguantó ese escorpión es más pero yo yo creo que yo estaba viendo el partido y yo lo llamé al otro día yo lo llamé y bueno qué pasa Renato qué hiciste qué tal cosa me dijo Pacho yo parezco loco pero no soy loco sí y precisamente por eso yo le comentaba yo a él en esa en esa época del 85 86 cuando Colombia empieza a hacer ruido con sus propios jugadores empiezan a surgir buena camada de grandes futbolistas y por eso tocaba yo el tema de 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 Wembley cuando nuestro querido amigo René se le ocurre hacer tal barbaridad ¿no? pero ya eran ya eran conocidos ya sabían quién eran ya sabían quién estaba en la portería ya sabían quién era su 10 que era el Clio de la derrama ya sabían de quién estaba en la delantera si era Freddy Reconos o si no es Freya o sea ya se conocía realmente el mundo del fútbol ya sabían quiénes venían en Colombia porque se dieron a conocer muy fuerte desde 86 87 y bueno lo que ustedes hicieron en el 90 fue algo espectacular por primera vez porque Colombia no participaba en un mundial si no mal recuerdo el mundial del 86 precisamente la sede original era Colombia y desafortunadamente no se pudo realizar allá y México toma la batuta y se realiza el mundial aquí en esta nación en México y bueno donde sale campeón Argentina pero prácticamente Colombia estaba lista para hacer un gran papel desde el mundial del 86 bueno nosotros nosotros nos criamos mi generación Hugo nosotros éramos hinchas de Brasil de Argentina de Uruguay que eran los que iban al mundial nosotros demoramos 28 años para ir al mundial hasta el 90 donde fuimos y ahí la gente entendió que Colombia era más que de violencia Colombia Colombia era más que de droga Colombia tenía tenía fútbol tenía fútbol y ese fútbol transmitía amistad transmitía un grupo transmitía solidaridad transmitía fantasía transmitía orden transmitía alegría ese fue el país que el mundo empezó a conocer después del 90 después del 89 porque en el 89 se dio la clasificación pero al mismo tiempo se dio el título de nacional en la Copa Libertadores Profe una cosa es dirigir a un equipo de fútbol una cosa es dirigir a la selección nacional a la selección mayor de su país ¿cómo tomó ese primer llamado? ¿cómo lo cómo qué hizo cuando le dijeron a ver querido Pacho venga hacia acá necesitamos hablar con usted queremos que lleve a la selección a buen puerto y queremos que conduzca a Colombia rumbo a Italia ¿cuál fue su primera impresión Profe? A ver yo tuve como te decía unos dirigentes que hicieron ese equipo de jugadores netamente colombianos por convicción no por necesidad porque yo había ido a Alcalda y terminé dirigiendo un equipo de jugadores colombiano porque ellos no tenían dinero y había conflicto con los extranjeros entonces ese equipo encontró algo y mostró algo que la gente lo aceptó y eso fue lo que hizo que nacional volviera a hacer un proyecto ya por convicción con Pacho entonces me llevaron a nacional y dele y dele en ese tiempo había digamos el tema uno mirando porque parte de nuestra esencia futbolística viene de Uruguay y en Uruguay el profesor Tabar el profesor Cubilla y el profesor Ricardo de León habían traído eso de Holanda entonces toda esta cosa no es que la inventó Pacho esto era algo que habíamos copiado a Holanda el fútbol total el que no eran 10 jugadores y un portero sino 11 jugadores que cada uno tenía una línea un equipo corto para atacar para defender todo esto fue de Holanda ¿qué tenía esa Holanda? tenía 6, 7 jugadores de la jazz entonces esos jugadores se encenaban todos los días entonces esa fue la invitación al presidente y entonces el presidente de la Federación Don León Londoño dijo bueno para esos Juegos Preolímpicos que ha designado Maturana y Maturana va a entrenar todos los días con su equipo que es nacional que había jugadores importantes ya desde Rincón Iguarán Pibes ¿quién más? Bueno Mendoza bueno estos jugadores ¿qué encontraron? encontraban un abrazo que encontraron las puertas abiertas de ese grupo porque sabía que ellos nos hacían mejores entonces no era que era la rosca de Pacho no, no, no si yo tenía dos jugadores del mismo nivel llevaba el de nacional ¿por qué? porque lo tenía entrenando todos los días entonces cuando fue la hora de tomar decisiones mire el capo de nacional pues si uno dice bueno vamos a hablar de jugar en fútbol es Alexis García y Alexis García yo me lo traje de Don Secalda y fue la figura de nacional alrededor de él se hizo un equipo que ganó la copa es medio familiar mío y yo a Alexis García no lo llevo al mundial ¿por qué? porque Reding y Rincón eran más que él para lo que yo quería entonces uno tiene que estrangular sentimientos y entender que ya uno se ve a un país entonces esta selección este nacional va a los preolímpicos y en los preolímpicos en la etapa en Santa Cruz hay algo que es muy interesante porque nosotros le ganamos a Brasil le ganamos a Argentina le ganamos a Paraguay empatamos con Uruguay y entonces la gente los mismos periodistas se sintieron importantes porque es que cuando cuando tu tu equipo está ganando tu equipo se vuelve internacional y el periodista también porque todo el mundo le pregunta y viene la nota entonces después de que terminó ese preolímpico los mismos periodistas le dijeron a Don León Londoño y lo impulsaron para que mantuviera ese proceso y que ya no fuera la selección preolímpica sino que simplemente fuera la selección mayor entonces ahí yo asumí esa responsabilidad siempre acompañado por todo porque para qué voy a decir esto no es de uno y la clave es que cada uno haga lo que tiene que hacer entonces yo tuve una afición fantástica que nunca me dijo que tenía que hacer sino que empujó para que las decisiones mías tuvieran tuvieran ese abrazo y ese sentimiento que se necesita la prensa respetuosa conmigo cuando hizo sus críticas las hizo pero para de pronto uno replantearse no para imponer absolutamente nada que ahora vos ves que ahora hay un poco de cosa ahora hay prensa que te mata un jugador ¿por qué? porque quieren que pongan otro y en el otro le están pagando al uno le están pagando al otro le están pagando al otro entonces ahora el negocio bastardeó el fútbol y en ese tiempo el negocio no bastardeaba el fútbol Esa es la ventaja ¿no? en los tiempos que estábamos hablando desde un principio ¿no? como si se podía trabajar antiguamente a comparación de ahora donde ya se involucra hasta la propia prensa como usted bien lo dice Profe realmente fueron mundiales donde hicieron grandes cosas usted fue y le pegó precisamente hablando de Argentina allá allá en Buenos Aires hicieron un partidazo donde ahora sí que hicieron crisis al equipo argentino ustedes se van con una buena imagen al mundial de Estados Unidos 94 donde desafortunadamente pues vimos lo que pasó yo precisamente ya estaba yo allá en Estados Unidos pude pude ver un partido de ustedes lo comentaba yo al pibe se veía se veía un equipo alegre un equipo que jugaba suelto al fútbol como que no tenía preocupación alguna realmente ellos estaban en lo que en lo que estaba ¿qué les dijo Profe? a ver a ver a ver Hugo mira cuando nosotros clasificamos un mundial pues yo no tenía ni idea que era un mundial yo preguntaba por todos los lados y alguien me decía yo le pregunté a los que han ido al mundial yo fui Ande Bilardo yo fui Ande Menotti fui Ande Arrigo amigo mío fui Ande Gujidi fui Ande Johan Cruy y Ande Fran Beckenbavere yo le preguntaba cómo veían a Colombia para el mundial de Italia y entonces ellos me decían que yéndonos muy bien pasábamos una ronda y yo pensando que teníamos el gran equipo pero ellos decían que nosotros no teníamos historia y yo decía ¿cómo que no tenemos historia? Pacho no tienes historia en el mundo del fútbol hay 211 federaciones en el momento y los campeones del mundo son 8 entonces y esos 8 tienen la historia algo tiene el fútbol de mágico que es para ese tipo de gente simplemente entonces yo le preguntaba que había que hacer ellos me dijeron casi todos coincidían el mismo Scolari Parreira ellos me decían blinde el entorno blinde el entorno bueno y yo les copié y fuimos a Italia y nos fuimos a una villa para la vecchini donde vivíamos nosotros como una familia Hugo perdimos un partido con la campeona de Europa en ese tiempo que era Yugoslavia y nos fuimos para la villa a dos kilómetros que daba la entrada lloramos nos abrazamos nos dijimos las cosas y al otro y al otro día ya estábamos listos fuertes para enfrentar Alemania y el mejor partido que hicimos fue el de Alemania cuatro años después esa selección que jugó veintipico de partidos amistoso y nunca perdió que clasificó ganándole a Argentina 5-0 que ya veníamos cuatro partidos jugados con Argentina dos quedamos empatados en la Copa América que quedamos de tercero en Ecuador le ganamos en Barranquilla y le ganamos allá y la gente no hubo ningún jugador ni nadie del cuerpo técnico que dijera que éramos campeones del mundo ¿por qué? porque no teníamos esa historia y la gente se comió el cuento y fuera de eso esa selección como que arropó a todo el país entonces ¿qué se quiso hacer? buscar armonía que estuviéramos juntos que todo éramos necesario y cuando llegamos al hotel el hotel estaba lleno de los periodistas estaba lleno de la gente o sea que no no teníamos no habíamos blindado el entorno lo que habíamos hecho en Italia ahora no lo hicimos entonces cuando perdimos un partido ¿qué pasó? ¿dónde llorábamos? ¿dónde nos abrazábamos? no estábamos escondidos y empezamos a escuchar que uno decía que tenía que jugar este, este y se acabó todo entonces yo creo que eso fue después cuando uno pierde ¿dónde fue su sede profe ahí en Estados Unidos? ¿cómo? ¿dónde fue su sede? yo no me acuerdo no me acuerdo dónde fue pero era un hotel era un hotel allá céntrico y todas esas cuestiones ¿qué ciudad fue? ¿fue en California? no me acuerdo no me acuerdo en ese momento Hugo pero de toda manera en cada piso había una una ¿cómo se llama? una emisora estaba la de Cali la de Barranquilla la de eso entonces cada uno decía sus cosas y y no tuvimos tiempo para hacer nuestro duelo y y después perdimos con Estados Unidos que nunca habíamos perdido y jugábamos cada rato jugábamos con ellos y con cualquier equipo le ganábamos ese día perdimos ¿por qué? porque no teníamos la cabeza puesta porque ya que que faltaba este que no que este no podía jugar que había una amenaza por acá que esto y y nos confundimos entonces eso es más después hay algo en el 2002 en el 2002 Hugo Argentina tiene un equipazo la Argentina de Bielsa y y Argentina es dos veces campeona del mundo ¿no? 78 y 86 claro y Argentina lo elimina en la primera ronda y y todo el mundo lo entendió nadie dijo nada nadie armó novelas entonces los países que 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 saben ganar saben perder Argentina el técnico dijo no estuvimos en nuestro nivel y listo en Colombia todo el mundo sacó buscó una una causa porque nosotros éramos campeones del mundo y no habíamos ganado entonces yo creo que de esto poco a poco la gente va entendiendo la importancia de la historia la historia la historia España que que es tan vecina ahora con la tecnología España en el 2010 ganó después de cuántos años más de 100 años que no había ganado y ganó y nosotros queremos ahora ya ganar un mundial ojalá algún día le toque a los hijos míos seguramente pronto profe porque Colombia aunque ahorita últimamente no ha estado muy bien que digamos pero ya está el profesor Reinaldo bueno ya tratando de ahora sí que aceitar la maquinaria para que vuelvan otra vez los cafetaleros como los conocemos mundialmente a que continúen por esa racha profe vámonos a pasar un momento ya a lo que son las anécdotas que se viven a veces dentro de un vestidor las cosas chuscas que a veces pues nadie se entera porque pues nosotros cuando estamos dentro de un vestidor pasan un sinfín de cosas tanto jugadores al propio técnico le hacen bromas le hacen cosas cuéntenos algo que alguien le haya hecho a usted quién es el más travieso de los jugadores no 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 yo digamos para mí esos jugadores uno le pide a mi Dios la bendición cada rato pero para mí la bendición son ellos me siento orgulloso de los jugadores que estuve y no solamente son los de Colombia estuve en Arabia yo fui a Arabia yo quedé campeón con el alquilar de Arabia gané la recopa de Asia con el alquilar y aún esos muchachos me escriben me escriben porque ellos dicen en Costa Rica en Costa Rica yo hablo me manda un mensajito Eric Loni dice que añora las charlas mías y yo con Costa Rica fui campeón también entonces ahorita ya se dedica al creo que es como ciclista y nadador triatlón se dedica al triatlón ahí estoy con él en San José bueno entonces a ver qué te digo yo hay pues un sin número de experiencia que pronto dicen mucho de nuestro caminar yo tuve un equipo yo volví a Colombia después de que me fui a España volví a Colombia a dirigir el América de Cali y quedamos campeones en Colombia fuimos a jugar una copa libertadores y nos fuimos un equipo estupendo si te digo los nombres te vas a acordar estaba ¿cómo se llama? estaba Néstor Fabri estaba Villarreal Leonel Rincón Alex Escobar Polilla Silva Pipa de Ávila un equipazo le ganamos a Brasil le ganamos a Flamengo en Belo Horizonte primera vez que un equipo colombiano y le ganamos 3-1 fue un miércoles el lunes el domingo jugábamos en Manizales entonces yo conociendo a mi gente las traigo y quedamos concentrados y alegría tan folflor el viaje de Cali a Manizales en carro en autocar pues bueno entonces yo de sudadera pues que voy a viajar de vestido así de sudadera y todo sí no 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 de sudadera y así me fui para el partido Hugo nos metieron 5 y yo después preguntaba pero qué pasó qué es esto dijo Pacho es que te vimos a vos así de sudadera y eso pues uno pensaba que era joda entonces para que te des cuenta lo que uno transmite claro después en partidos internacionales yo bajaba con mi corbata bien vestido y ellos estaban ahí y de pronto decía uno hoy no perdemos hoy no perdemos mire qué pinta tiene el hombre entonces eso transmite uno y eso logré con esos muchachos que ellos sabían mi estado de ánimo y la preocupación era que uno tenía por ahí dicen que un líder es una persona que hace mejor a otro también dice que un líder es una persona que está constantemente bajo vigilancia entonces cuando uno dirige un equipo tiene que saber hacer las cosas porque ellos se están copiando todo a piba al derrama a piba al derrama para mí usted ya lo ya lo conoce Hugo usted le dice a piba al derrama que se va a encontrar con él el 29 de febrero de 2022 en el hotel Sheraldon en Tokio a la 1 pibe está faltando un cuarto para la 1 si a la 1 hay 10 usted no ha llegado se viene ese ese es el piba al derrama un tipo tan derecho con tantos valores con tantos principios nosotros jugamos la eliminatoria y él el piba al derrama llegó un momento en que no jugaba bien pero yo lo ponía porque la estructura era más importante que los jugadores cuando la estructura está bien hecha los jugadores sobresalen piba al derrama piba al derrama no jugaba en Francia no jugaba en Montpellier estaba hasta en segunda división y no jugaba pero yo lo traía y jugaba hay un partido donde vamos perdiendo y tenemos que ganar en Barranquilla entonces cuando yo entro pibe ya ya se había arreglado ya se había echado sol ya se había echado agua y estaba hablando a los muchachos que tenemos que voltear esto que tal cosa yo pide tranquilo que vos no seguís mi hijo ¿cómo así? no hijo no sigue no sigue ah bueno profe listo chao ese era pibe en Valladolid yo estaba en Valladolid y en Europa normalmente en aquellos tiempos el 10 tiene que partir para ahí tres veces al arco meter cinco goles y todas cosas y pibe ni patea ni gambetea ni cabecea pero es importante claro entonces empezó el ambiente difícil para él yo le digo a pibe pibe porque es que el jueves que hacíamos fútbol hacemos el fútbol y el estadio va la gente a ver y de pronto pibe hace un gol en un córner todo el estadio ni que se hubieran puesto de acuerdo todos empezaron aleluya aleluya entonces yo sentía que el ambiente era malo para él era muy tenso y yo le digo pibe yo sigo pensando que vos sos mi perfume pero te tengo que proteger vos no vas a jugar yo te voy a proponer que no jugar los partidos de local y jugar los partidos de visitantes mientras se va cambiando el ambiente entonces se quedó mirándome y me dice éche te la cambio yo como así si te la cambio yo juego los locales así y yo bueno entonces jueguen los todos y nos toca irnos los dos nos vamos los dos y ese es el sentido de la verdad hubo esa hay esa química entre jugador entrenador entrenador jugador y eso es bueno si es bueno porque digamos uno uno sabe la responsabilidad uno ya los conoce porque aparte de eso hay una cosa Hugo yo también jugué fútbol y yo sé yo sé muchas cosas la verdad que no hay a mí no me sorprende a mí no me sorprende de pronto yo voy un poquitico adelante claro claro eso es por supuesto profe hablemos un poquito ya ya casi estamos terminando pero no puedo dejar pasar esta oportunidad de preguntar por México México se caracteriza por por traer grandes futbolistas grandes entrenadores a a la liga mexicana de fútbol hubo en algún momento algún acercamiento de algún equipo de fútbol o de la misma federación mexicana de fútbol para que venga a dirigir no Hugo a ver que te digo yo lo de México lo de México para mí de pronto puede ser uno uno de 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 mis frustraciones porque en algún momento alguien me dijo que yo iba a ir a México y que iba a triunfar cuando le tiran las cartas a uno que uno está desparchado por ahí cierto pero nunca nunca ningún club de México pensó en Pacho Maturana porque si me hubieran dicho alguna cosa yo estaría volando me hubiera ido porque yo sentía que era un espacio de crecimiento cultural porque no solamente uno como entrenador quiere que los jugadores sean mejores sino uno como uno también tiene que mejorar porque yo soy una persona que estoy comprometida con con la literatura con 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 nuestro nuestra nuestra raza y entonces México tiene muchas cosas después yo tenía tuve un amigo que Bora Bora Milotinovic cierto que vivió en México y y yo iba a hacerle visita a él a su casa fui muchas veces y él me hablaba que era rico entrenar en México que el jugador mexicano era una persona muy agradecida muy fuerte que que aprendía fácil después con ojitos mesas también tuvimos un acercamiento incluso con 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 este con los del Pachuca con el del Pachuca estuve allá en su sede una sede espectacular con el señor Jesús Martínez con Jesús Martínez y el argentino que estaba con ellos también yo pensé yo pensé que fácil cierto yo pensé y uno soñaba pero uno tampoco puede meterse donde no los llaman a uno pero sí yo creo que no fue una de las deudas que me quedó no haber ido a dirigir allá y seguro que me hubiera ido con todo el entusiasmo porque era una región que que me atraía bastante en mi momento y es raro porque en ese entonces ustedes eran parte como todavía siguen ustedes en su calidad de entrenador pero ustedes estaban muy fuerte en esos entonces incluso hasta el propio Pío Ballerrama yo en muchas ocasiones le dije Pío ¿cuándo vas a ir a jugar a México? sería una plaza importantísima porque pues México y conociéndote cómo eres tú te ganas a la afición rápidamente y nunca sucedió no hubo ni siquiera un acercamiento de absolutamente de nadie nunca se habló nada de nada 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 en absoluto cierto y la verdad que es que uno uno sí sentía que es una gente muy muy emparentada con uno mismo con su manera de sentir y uno estaba convencido de que uno allá iba a encontrar ese abrazo iba a encontrar esa comunión para poder trabajar es más yo iba a Toluca a yo cuando yo estaba en Valladolid yo pasaba mis vacaciones me iba para Toluca donde estaba el profesor Ricardo de León a aprender de él y él también me decía que era un sitio importante para para trabajar que cuando se me diera la oportunidad no lo fuera a dudar pero nunca se me dio profe ¿qué se me hace que yo voy a ser su ahora sí que su su promotor futbolístico aquí en México si usted me lo permite ay Dios todavía todavía hay profe Maturana para rato bueno eso eso es la diferencia entre ustedes cuando se cuando se retira me entiende ustedes los jugadores se retira pero vuelven están listos para volver los técnicos no nos retiramos los técnicos de pronto estamos sin trabajo pero no estamos retirados porque estamos vea yo te digo por ahí hubo un club que en algún momento me hablaron algo y yo incluso conversé con algunos amigos porque uno a veces la gente lo ve a uno inalcanzable o lo ve en unos estatus que uno dice no ese man por acá no porque es que uno tiene sus propias cositas en la vida Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa es un técnico mundialista de un nivel excepcional y Marcelo Bielsa se va a dirigir la segunda división de Inglaterra la Champions y ¿qué decía Marcelo? Pacho ahí hay continuidad porque es que ahora lo que necesitamos los técnicos es continuidad en un equipo grande si no has ganado te echa y no le importa tu título no importa tu good hitting ¿dónde está good hitting? en Holanda perdón por acá en esa en esa colonia de Centroamérica que es de de los holandeses allá está trabajando y hay muchos entrenadores que de perfil alto pero que no les interesa sino poder trabajar no es el perfume del equipo sino que yo pueda hacer cosas porque uno sabe que como está la situación si vos logras hacer algo vas a trascender porque es que uno mira los equipos y ve una serie de falta de principios de subprincipios que los jugadores no lo saben y te lo digo yo yo estoy acá con la gente del Medellín y hablo con unos jugadores y me dicen profe a mí nunca me habían enseñado eso entonces si uno dice si yo pudiera coger y tatuar y cómo se llama hacer una escultura con esos principios con toda seguridad que es un equipo que va a marcar alguna diferencia por supuesto mi querido profesor ha pasado el tiempo rapidísimo ya casi casi terminando el programa ya por último mi querido profe ha pensado ya en el retiro está pronto o todavía tenemos a más macho maturado no 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 tenga la seguridad que yo te decía ahora antes cuando yo fui por ejemplo a Valladolid fui a Colón de Santa Fe Hugo yo nunca miré para donde iba sino que es que yo iba a dirigir en España iba a dirigir en Argentina un negrito de Colombia en España en Argentina en un momento donde había cierto recelo pero nunca me di cuenta que Colón lleva ciento y pico años y nunca ha sido campeón pero yo pensaba que podía quedar campeón yo creo que ahora sería un iluso el que piense que Valladolid puede quedar campeón en España yo fui a ese equipo o en en Colón de Santa Fe en el gimnasio de Grima pero cuando a mí me dijeron yo al gilal yo dije eso que me dijo Pacho es el Real Madrid de Asia vas a ganar y me fui y gané entonces ahora hay cosas hay cosas de ganar por allá hubo un equipo que yo tengo yo tengo mucha simpatía y que eso que sea con respeto yo estuve en el Atlético de Madrid Atlético de Madrid fue mi casa allá tuve ese jugador Cholo Gimeone fue mi jugador y yo sabía que iba a ser fuera de serie por cómo vive el día a día por cómo interpreta el juego entonces yo tengo cierta simpatía con ese equipo más allá de que tengo muchos equipos que me gustan y por ahí me di cuenta que había un equipo del Atlético de Madrid de los GIL en México y que en su momento había una posibilidad que estaban por abajo oiga yo empecé con ¿cómo se llama? con el YouTube a buscar jugador por jugador partido y armé mi película y soñaba con eso puede que no sirva para nada pero me sirvieron para unos días de estar contento haciendo eso así que me dicen Pacho que hay una posibilidad en tal parte yo busco y me armo mi película y después bueno a ver si me seducen porque ya uno está para que lo seduzca ¿qué es lo que lo seduce? hermano si no hay un proyecto es muy difícil apagar incendio es apagar incendio pero como es de rico un proyecto porque uno sabe cuando eso reviente porque hoy por hoy vos ganas un partido y te vas para la casa los muchachos pues tienen fiesta y todo vos te vas para la casa ¿cómo voy a ganar el otro? en cambio cuando vos tenés un proyecto puedes perder hoy pero sabes que ojalá venga el otro rápido porque tenemos que mejorar en esto en esto en esto entonces eso puede que no salga nada Hugo pero me ayuda a vivir porque yo estoy con la emoción de que mañana voy a entrenar usted todavía tiene la emoción de levantarse temprano e ir a entrenar ir a ver a sus muchachos y eso es bueno todavía existe esa emoción que a veces ya nosotros te pasamos fuimos futbolistas a veces se te va perdiendo con el tiempo y tú dices ya no doy para más y decide uno retirarse ya del fútbol activo como entrenador pues es completamente diferente y veo que usted todavía sigue enamorado del fútbol veo que sigue enamorado de estar en el banquillo de poder transmitir sus experiencias ahora sí que su forma de juego a los nuevos valores a los nuevos muchachos y eso es bueno y eso es bueno y qué bueno ojalá que tengamos a muchísimos entrenadores no tuve el gusto de que algún día usted me entrenara pero siempre he hablado con amigos que se han expresado de usted no es porque usted esté aquí pero realmente se han expresado de maravilla de maravilla y bueno hoy que tengo el placer de poder saludarlo me doy cuenta me doy cuenta que todo lo que me han dicho ha sido realidad ha sido verdad y estoy muy agradecido con usted profe por habernos permitido estar pues esta tarde tarde noche ahora sí que noche allá en Medellín porque me imagino que ya oscureció aquí todavía está claro todavía es de tarde pero agradecido agradecido con usted por habernos dado esta oportunidad de poder llevar esta pequeña semblanza de esta de esta gran trayectoria que todavía no termina profe bueno Hugo la verdad que que yo digamos no hago la ola pues porque estoy solo pero me me siento pleno ha sido una tarde muy agradable uno puede que en algún momento uno diga no sabe de fútbol puede que uno no sabe no sepa de fútbol pero si lo que sí estoy seguro que sé es de seres humanos olvídese y yo creo que he estado con un ser humano fantástico así de que hay algo que hay algo que mi cuerpo lo entiende y se da cuenta que estoy ante una persona que vale la pena estar así hermano que muchas gracias y te deseo todo lo mejor para vos gracias profe gracias por sus palabras y antes de irme felicitarlo felicitarlo por su cumpleaños que fue precisamente el 15 de febrero le mando un fuerte abrazo desde aquí desde México y espero que lo vaya yo a visitar allá en ese bello país que siempre me gusta estar en Colombia o si no un día invitarlo por acá por estas playas paradisiacas que tenemos cerquita está Cancún y no le vendría mal un descanso al profesor Pacho Maturana bueno Hugo felicidades hermano cuídate muchísimas gracias y gracias amigos por estar acá con nosotros con esta gran 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 experiencia que tuvimos el día de hoy mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte haciendo historia con la historia muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches